Hola y bienvenidos a MagiBlog.tk. En estas series conocidas como los mejores mazos de la historia, hoy vamos a hablar del que dio el pistoletazo de salida a los mazos de control. Estoy hablando del famoso The Deck. Quizás el mazo de control más famoso de la historia fue creado por Brian Winsman en el año 1994, aunque lo fue puliendo con el paso del tiempo hasta alcanzar el formato, su aspecto más conocido, en el año 1996. Fundamentalmente, su win condition era el mítico Ángel de Serra, carta que ha sido reeditada año tras año tras año en multitud de colecciones de Magi. Bien, este mazo era un mazo de control muy difícil de jugar y que para los tiempos suponía una auténtica revolución por la cantidad de colores distintos a los que podía acceder y por su forma de juego reactiva, es decir, siempre esperaba a que el rival hiciese lo que tuviese que hacer para luego responder. Bien, pues llevaba, como digo, como finisher, como forma de ciniquitar las partidas, dos Ángeles de Serra. Por supuesto, estamos hablando de los tiempos iniciales del juego, en los cuales quizás las reglas no eran tan restrictivas como hoy en día. El mazo era formato libre, formato vintage, vamos a decirlo, como es hoy día, hoy en día, y llevaba todo el conjunto de cartas caras, como pueden ser todos los moxes, o sea, todo lo que es el pack. Llevaba su mox pearl, o sea, el mox blanco, el mox rubí, que es el mox rojo, el mox negro, el mox saphir, que es el mox azul, y el mox emerald, que es el mox verde. Creo que llevaba los cinco moxes, efectivamente. Un black lotus, pero obviamente no puedes no llevar un black lotus, obviamente. Un soul ring, y luego también como artefactos llevaba una ivory tower, que en aquellos tiempos era una carta necesaria para sobrevivir el tiempo suficiente a los mazos de criaturas agresivos y las slay, podríamos llamarlas barajas rojas. Luego llevaba también un tomo de Yadendae, vale, el Yadendae Tom, una de las cartas más míticas para probar que se conocen. Es una carta que cuesta 4 y por 4 robas, que hoy en día es terrible. De hecho, en M19 ha salido una versión hipermejorada del tomo, del volumen de Yadendae, y ni siquiera se juega por 3, hace lo mismo y cuesta 3 activarlo. O sea, que es infinitamente mejor. Y luego llevaba también dos Disrupting, etcétera, que era una especie de segunda forma de poder ganar la partida en algunas situaciones contra mazos de combo, si les quitabas el combo de la mano podían perder automáticamente, o mazos de control, contra mazos de control también era letal. Y contra mazos de cualquier otro tipo se llevaba la partida en partida avanzada, como es obvio, ¿no? Bien, luego además, dentro de lo que es el pack, llevaba su correspondiente Time Walk, un turno extra por 2, que es inmejorable. Su correspondiente Time Twister, para poder robar 7, realmente que uno lo desee. Su correspondiente Brain Geyser, que era un gran robacartas en aquellos tiempos. Un Recall, por lo mismo, era otra buena carta en aquellos tiempos. Un Demonic Tutor, el mejor tutor que se ha imprimido jamás. Un Mind Twist, porque jugado sobre el rival en el tercer, cuarto turno, o incluso de salida, con un Black Lotus y un par de moxes, era quitarle la mano entera a tu oponente. Y un Regrowth, eso dentro de los conjuros. Vamos a por los Instants. ¿Qué llevábamos de Instant? Obviamente, la mejor carta posible que se te llevaba jamás en Magic para Instant es el Ancestral Recall. Obviamente, daba su copia de Ancestral Record, acompañada de algunos contes. Por ejemplo, llevaba 4 Mana Drain. El Mana Drain, en aquellos tiempos, no era tan bueno como es ahora, porque en aquellos tiempos había quemadura de Mana. O sea, que con el Mana Drain, con el Mana Drain, por ejemplo, si obtenías 4, 5, 6 de Mana, porque con tal estabas algo muy caro, al tu siguiente turno tenías todo ese Mana, y si no lo podías gastar, te hacía daño, te quemabas. Hoy en día, ya sabéis que no existe la quemadura de Mana, así que semana extra que te pudiese sobrar no te preocupaba, ¿no? Pero en aquellos tiempos, el Mana Drain era incluso peligroso. Un par de Counter Spell para reinar la cantidad de Counter Spells que llevaba el mazo, ¿vale? Junto a los Mana Drain. Y luego, de base, es bastante llamativo que se atreveran a llevar incluso 4 Disenchant. Porque todos los mazos llevaban una alta cantidad de artefactos y encantamientos. Simplemente los Moxes, Sol, Rhin, etcétera, etcétera, ya no importantes, quítaselos del medio, ¿no? Además, 4 Swords to Plowsers para poder matar las amenazas del rival, que era una carta que en un principio mucha gente pensó que no era buena, lógicamente estoy hablando del inicio de Magic, que cuando se grababa el juego en sí, Swords to Plowsers era malo porque le hacía ganar vidas al rival. Obviamente se demostró con el tiempo que eso era relevante, sobre todo en un mazo de control como este. Y 2 Red Elemental Blast, porque en aquellos momentos el color azul era muy predominante. Bueno, el color azul, como sabéis, siempre ha sido el mejor color de Magic, siempre lo ha sido y siempre lo será. Supongo que Richard Garfield, que es el diseñador original del juego, le tenía un especial cariño a ese color y por eso siempre lo hizo mejor que los demás. Vale, para terminar, el mazo, antes de contar las tierras, llevaba 2 Moat. El Moat en aquellos tiempos también era una carta súper definitiva. O sea, la jugabas y se acababa la partida contra muchos emparejamientos, porque impedía atacar a las cripturas que no tuviesen la habilidad de volar. Muchos mazos, como por ejemplo la Momo Roja, la Resiva, no llevaban ninguna criptura que volase y además no tenían nada para quitarse un encantamiento del medio. Por tanto, prácticamente de manera automática había perdido. Eso ocurría a muchos mazos. Así que muchos mazos estaban obligados a llevar algo contra encantamientos de base o a llevar cripturas que volasen obligatoriamente por eso de los Moat. Bien, adicionalmente el mazo llevaba 21 tierras. Pensad que llevaba 21 tierras más 5 Moxes, Black Lotus, Sol Ring, etc. Entre ellas, llevaba 2 Street Mines, porque en aquella época la Street Mines no estaba ni prohibida ni restringida siquiera a uno, como hoy en día que está restringida a uno en Vintash y prohibida en el resto de formatos. No se puede jugar en Legacy tampoco. En aquella época no había restricciones, podías llevar 4 Street Mines. O sea, era mejor que el Erial y podías llevar 4. Vale, ¿qué más? Un par de Street Mines, una biblioteca de Alejandría, Library of Alexandria, lógicamente, una de las mejores tierras de la historia de Magic, por no decir la mejor prácticamente. 3 Street Obras, porque necesitaba el acceso a tantos colores, era un mazo, ya digo, poco habitual para la época en la que llevabas diferentes, bueno, azul y blanco y estoy mirando si llevan aquí y llevo alguna otra cosa, pero no. Así que no digo nada más. Un plató, para tener acceso al rojo, entonces sí que llevaba rojo, corrijo. ¿Qué más? Un underground sí, lógicamente, también para el acceso al mana negro para el Demonic Tutor. Dos Volcán y Kaidan, lo mismo, va a tener un poco de color rojo para el banquillo. Y tres llanuras, cuatro islas y cuatro tundras, ¿no? Lógicamente. Estoy mirando que, obviamente, las cuatro tundras porque la parte principal del mazo es azul blanca. O sea, blanco Los Ángeles de Serra, azul Los Conters, era la parte crucial del mazo. Luego a eso le añadías el color negro para el Demonic y el Mind Twist, y el color rojo, pues, para tener acceso a contraestachis azules, es el Red Elemental Blast, que lleva dos de base, que no lo he dicho antes, y lo que lleve de banquillo también contra el color azul. Bueno, y este era el mazo de Deck. No voy a comentar el banquillo en particular porque el banquillo yo creo que es más bien circunstancial. Este no es el mazo de Deck que quedó estable durante muchos años, ¿no? El mazo de Deck siempre ha ido evolucionando, incluso con el paso del tiempo, incluso evitaron jugar Ángeles de Serra y algún otro fin y ser distinto, como por ejemplo, sin más, Bola de Fuego o Antorcha de Carbeck o cosas por el estilo. Partidas a muy largo plazo, armular mucho maná y jugar en torno a ello, ¿no? Bueno, el mazo de Deck ha persistido hasta nuestros días. De hecho, hoy en día, en Modern o en Standard, una de las mejores barajas sigue siendo una azul blanca de control. Obviamente, la mayor parte de cartas han cambiado en el paso de los años, pero la idea final es la misma. Azul para los contrachizos, blanco para el remóval en general, porque el blanco siempre puede remover tanto criaturas como permanentes, artefactos, encantamientos, cosas por el estilo, y puede llevar incluso a otros colores en caso de necesitarlo, como puede ser, por ejemplo, actualmente en Standard. El verde para los fojos, es una versión distinta, ya lo sé que ya sé que no es de Deck, pero era por poner un ejemplo, o el azul, perdón, el color negro para acceder a más remóval o quitacartas, o el color rojo como en Standard para acceder a Dine Directo, como Dining Ball o Dining Elix, ¿no?, por ejemplo. Bueno, pues quería mostrarles este mazo porque sin duda es, no voy a decir el mejor mazo de la historia, ha habido mazos mucho más importantes y mucho más significativos y que han dominado mucho más que este, pero su presencia a lo largo de las décadas, desde que se creó en el año 94 hasta nuestros días, porque se creó con una idea y fue puliéndose hasta que en el 96 nació el Dedeck. Pero la idea del Dedeck ya venía de antes, desde el origen de Magic hasta el año 2018, que es este vídeo, hemos podido tener un Dedeck delante siempre azul-blanca de control, quizás con algún splash, pero fundamentalmente azul-blanco, y siempre ha estado ahí, siempre ha sido muy bueno, y siempre ha sido la seña de identidad del gran jugador, del buen jugador o jugador, que sabe jugar pausado, sabe cuándo tiene que jugar las cosas, sabe esperar a su momento, y eso. No he hablado de los tiempos en los que el Dedeck evolucionó, salió el morfoide, cosas de ese estilo, ¿no?, o que empezaron a llevar paradas y factorías de misma, es un mazo que ha evolucionado, que ha cambiado mucho durante todos estos años, pero siempre ha estado ahí, siempre ha sido de los mejores mazos. ¡Suscríbete al canal!